Los domingos para los vecinos de Villaguarnes es el día más estresante, esto por los escándalos provocados por los clientes de tres chicherías, las cuales sin tener autorización siguen funcionando y no hay autoridad que haga respetar las ordenanzas. ¿Esos locales tienen licencia de funcionamiento? No, ninguno tiene licencia de funcionamiento, se ha hecho batida una y otra vez, se lo cierran y vuelven a abrir, se lo cierran y vuelven a abrir. ¿Y ustedes como vecinos cómo andan con todo ese lío? Preocupados porque cada vez asaltan, roban, es increíble la bulla hasta la madrugada, los borrachos que se orinan por toda la calle, todos los domingos lo mismo. Bastante delincuencia, demasiado, asaltan, es como una, como si fuera la villa olímpica esto, pasan los maleantes escapando y no pasa nada, ya van como 10 años ya y sigue lo mismo. El lugar es muy tranquilo entre semana, en las chicherías no hay actividad, algo que los fines de semana cambia rotundamente, volviendo al barrio en zona roja. Nosotros hemos trabajado harto tiempo aquí las veces para hacer retirar estas chicherías, pero siempre ellos como manejan plata, yo creo que no han metido plata, algo. Por eso sigue funcionando en este momento, los domingos no me hacía peor, antes trabajaba sábado, domingo, lunes más. El subalcalde de la zona dice que es una pelea de nunca acabar. Es una constante, digamos, que es como a que se canse, digamos, a que se canse primero, prácticamente. Entonces nosotros seguimos en eso, digamos, en una preocupación. Lo que sí hemos evitado es que se expandan, por lo menos se ha mantenido ahí y no se ha expandido como en otros casos. Al final, el problema persiste y no hay solución para los vecinos que solo piden que se respeten las ordenanzas y las leyes que los protegen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!